Y les tengo la noticia que ya llegamos a la meta, hoy, este viernes 8 de mayo, llegamos a la meta de identificar un millón de microempresarios, que era nuestra meta. Y eso son muy buenas noticias, porque ahora ya tenemos la base de datos y vamos a poder ir metiendo esos datos, mandándolos a las cuentas que los tres bancos con los que trabajamos puedan abrir esas cuentas, depositarles los 25 mil pesos y los microempresarios van a ir, los beneficiarios de estos apoyos financieros van a ir a las sucursales bancarias conforme vayamos nosotros programando esa asistencia.